En una rueda de prensa, el alcalde Héctor Mantilla, junto a los empresarios florideños, dieron un balance general en cifras de la Feria de Florida Blanca en sus 201 años. Hubo muchísima gente de muchas partes, quedamos asombrados que el parque todos los días permanecía lleno. 289 mil asistentes tuvieron los eventos de la Feria Dulce de Colombia, 353 artistas locales y 148 empresarios florideños participaron en la jornada. La Feria Dulce de Colombia es una excelente vitrina para mostrar nuestros productos, sobre todo en el área de turismo, el turista le gustó muchísimo el producto, ya que es un producto de excelente calidad, elaborado 100% en Florida Blanca Santander para el mundo. La feria tuvo actividades para niños, adultos mayores, mujeres, deportes, turismo y personas con discapacidad. Según la Policía Nacional, la feria más segura de Colombia fue en Florida Blanca, con cero riñas y cero muertes. El gremio de calzada, muy contentos, todos estamos muy agradecidos con la gestión de él, ha sido un funcionario, yo me atrevo a decir que el mejor que hemos tenido. 23 mil 874 cuadernos fueron recolectados en la Florida Tone. La estrategia que recibía tres cuadernos ha cambiado una boleta para el ingreso en los conciertos.